Vamos a dar inicio con esto, es una canción Una canción que te prepare Es algo que te compuse Para ti, quiero que la escuche Dice más o menos, ¡vámonos! Era un día muy normal Olvidaré la fecha Dios puso hora y lugar Hubo dos días tan perfectas Pero algo mágico pasó Justo un examen enloqueció Y al instante me enamoró Comenzaba nuestro amor Y no nos dimos cuenta Que se empezaba a escribir Y llamó la historia más bella Nos dieron las palabras Con salud en tu mirada Robaste mi corazón Y desde ese momento Cambiaste todo en mí Es tan hermosa la vida Desde que te conocí Es el sueño perfecto Que se ha hecho realidad Que desearía adorar A toda la eternidad Todo lo encuentro en ti Por fuera y dentro Por fuera y dentro preciosa Que no hay otra persona Igual que tú maravillosa Sé que no soy el mejor Y te debo dar las gracias Ser el dueño de tu amor Ser el dueño de tu amor Y desde ese momento Cambiaste todo en mí Cambiaste todo en mí Que no hay otra persona Que no hay otra persona Que no hay otra persona Igual que tú maravillosa Sé que no soy el mejor Y te debo dar las gracias Ser el dueño de tu amor De tu amor